Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño Y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Va y ven el parabrisas Late igual mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miedo Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Adiós Contra